Llega la sexta temporada de Shark Tank México. En cualquier negociación siempre hay que dejar hablar primero al otro. Es un principio básico y lo hiciste bien. No estás cobrando por adelantado la proyección futura. Ya hice números, el problema aquí es como lo plantearon. Nunca renuncien a tener la mejor calidad de producto, la mejor calidad de insumos. Es súper importante que no renuncien a su diferenciador. Nuestra ventaja competitiva es que eliminamos al distribuidor y vendemos en nuestras propias tiendas. Las posibilidades son infinitas y esta fiesta apenas empieza. Una temporada de negocios resilientes que han sobrevivido a la pandemia. No te puedes bajar para las vueltas, el chiste. Decenas de emprendedores buscando la oportunidad de sus vidas. Disculpe, no, 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 perfecto. 105, 110 millones de pesos. Matemática de cuna. Queremos hacerles una oferta. Nuevos tiburones y tiburonas ansiosas de dar la primera mordida. Los 2.1 millón de pesos. Para tener 7.5 y 7.5. Los 2 millones. Por el 20% de la empresa. Jamás escuchamos a tantos tiburones decir... ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato. Venga, ¿tenemos un trato? Así es. Perfecto. Tenemos un trato. Buenísimo. Bien, no podemos acercarnos. Me encantaría darte un abrazo, socio. Eso, ¿tenemos un trato? Tenemos un trato. Tenemos un trato. Gracias. La sexta temporada es imparable. La vamos a romper con esto.